¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Ya estoy aquí, voy a seleccionar otro campeonatito. Vamos a seleccionar a la floruga y voy a ponerme su moto. Vamos a ponernos la floruga. Uf, es que esto... esto... No, esto no me lo voy a probar. O sí me lo pruebo. ¿Me lo pruebo? No, no me lo voy a probar. Me voy a poner la floruga que me hace gracia que haya... Y este también. Uf, tengo muchas cosas aquí por conseguir, por probar. Tengo muchas cosas por probar. Es que esto tiene... no, este... espera. Este no, este no me gustó. Vamos a ponernos el avioncito. Y vamos con la copa nabo. Vamos a por la copa nabo a ver qué tal se nos da. No le he jugado, como veis ahí, no le he jugado nada. Ni nadie de mi familia, porque mi hijo en 200 claramente no. Mi hijo ya está en 150... no, en 100, perdón. Visita a Nueva York. Ojito, eh. Unos yoshis ahí, unos toads... a ver, a ver, a ver. Wow. ¿Me he confundido de ruedas? ¿O es que siempre se ha ido así... de tantísimo... esta... esta moto? ¡No, tío! ¡Qué locura! Estos circuitos son... de derrape a saco, eh. Siempre se ha ido así esto. Solo que... yo creo que... tan exagerado esto... no era... no era. Vale. ¡Joder, chaval! ¡No! ¿Qué haces? Se queda... se me ha quedado pillado. Pero es que el mando también... el mando se me ha quedado... y no para de vibrar... el mando. Se me ha quedado el mando vibrando... Ahora, ahora se ha calmado. Es que... no sé si merece la pena... el... derrapar aquí, eh. Porque... hay tantísimo giro... no... noveno, eh. No me lo puedo creer. Noveno... empieza como el vídeo anterior... no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Fua! Yo creo que me he confundido... un poquito... en las ruedas. Las disculpas. ¡Aaah! Este es el típico circuito... ¡Buah! Y... y... este lo he jugado... cien mil veces... porque la NES la tuvimos en casa. no, tío... empiezo fatal... ¿por qué empiezo tan mal? ¡Buah! Pero... yo recordaba que tenía más turbos, ¿no? en... en el suelo. Y manchas de aceite. O este no es el de las manchas de aceite. Hablando de manchas de aceite... me tengo que comer una. ¡Qué buen cabrazón verde! Que bien lo he tirado ahí. ¡No! Me han quitado el... el champiñón. ¡Mierda! ¿Quién fue? ¿Fue el Sai Gai? El que me quitó, ¿no? El champiñón... ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué ha sido eso? Esta... esta de no voy a dejar de grabar vídeos... por esta de... no dejarme... a mí disfrutar del juego. No me lo puedo creer. ¿Habéis visto eso? De repente... me ha sacado de la pista, tío. No entiendo nada. Es que voy séptimo. Es que voy séptimo. ¡Qué vergüenza! Chabonete. Es el último vídeo que grabo hoy. Son las doce y media de la noche. Después de todos los de... todos los últimos de Zelda. Y esta es la tercera copita, ¿eh? Ya en la anterior este... Este también lo he jugado. Que hay que meterse por las vías y demás. El tren... era fastidioso. Porque había un momento que te tenías que derrapar ahí. Y meterte. Es lo que iba a decir. y me tiene que dar a mí, tío. Bastante mal, ¿eh? Voy bastante mal. Ahora... he mejorado un poquito. Si me meto por aquí... ¿No me deja? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo que me está pasando... No me lo puedo creer. Que si voy por el lateral... Este es el derrape que decía yo. Bueno, el derrape, el giro. El giro que decía yo. Que era fastidioso. Casi le da la banana. Y un cohete... Segundo. Mierda, no me he dado cuenta de que era segundo. Que era que era la última vuelta, quiero decir. Es que... Prácticamente ni quedando primero... Ni quedando primero... Creo que me meto en... En el podio, ¿eh? En el podio. Esta... No la he jugado. Pero me suena de vérsela a mi hijo. Es que... Siempre estoy pendiente. La última... La última... Carrera... Para cortarle. Porque si no... Este se envicia. Y le solemos dejar ahí un... Un campeonato. Todos. Giramos aquí bien. Y... Guau, pero que... Desfase, ¿no? Lo que nos está sacando Yoshi. No me lo puedo creer. De pena. Me han quitado el caparazóncito rojo, ¿eh? Me venía persiguiendo. Primera vuelta hecha. Joder, macho. No cojo ningún salto bien. No. Le doy. Perfecto. La perfección de un caparazón verde... Que te lo dejan ahí. Te lo ponen a huevo, ¿eh? No sé a quién le he dado, pero a alguien le he dado. Que se ha sonreído y voy yo directo a por la bola. ¡Mierda! Porque no está la planta carnívora. La flor piraña. Que si no... ¿Te puedes hacer grande ya de una vez? Gracias. Le ha costado, ¿eh? Hacerse grande. A esta. Aquí he decidido no derrapar ahí. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Me están acompañando bien las monedas. Aquí hay que ir tranquilitos. No me lo puedo creer. Déjame. Déjame. Vamos a ponerlo aquí. Que tenemos otras tres. Se la ha comido alguien. Y... Vamos a dejar aquí las bananitas. Y... Con 39... Me pongo tercero. Vale, 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 vale. Oye, al menos tercero, tío. Al menos tercero. Que las dos primeras han sido una locura. Me ha gustado esta del... Del Waluigi y del pinball, ¿eh? Ha estado chula. No es... No ha sido tan locura como otras. Es que las otras, las de ciudad y demás, veo que hay como muchas alternativas, ¿eh? Muchas alternativas de... De... Calles y demás, del circuito. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la copa. Me ha traído recuerdos de la NES, de la 64. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados a este a punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además, a vuestros amigos. Espero que veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.